Hola, bienvenidos a esta sesión de geografía. Mi nombre es Sandra Miranda y el día de hoy vamos a hablar sobre la política y de qué manera estas decisiones repercuten en el territorio y en la población. Es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar cómo funciona nuestro país, de quién dependen todas esas decisiones que se toman a nivel nacional, hablando desde educación, salud y algunos temas, inclusive conflictos o decisiones todavía más importantes. Para comenzar vamos a definir qué es política para que podamos entender cómo esta política va a repercutir en el territorio donde vivimos y en la población que existe en este territorio. La política es una actividad que ejercen ciertas personas que en ciertos países son designadas por los propios ciudadanos. Estas personas van a ayudar a tomar decisiones con la finalidad de buscar el bien común de la población. Estas decisiones se van a tomar para poder alcanzar ciertos objetivos dependiendo del factor o el ámbito que se esté tratando en el momento. Entonces, la política justo es ese proceso en el que se van a tomar estas decisiones. La idea es que estas decisiones busquen, como lo mencioné anteriormente, el bien común de la población. Y la idea es que sea benéficas tanto para el territorio como para la sociedad, aunque en algunos casos esto no se ha visto posible. El objetivo de la política es ejercer ese poder que tienen estas personas con la intención de buscar, como te lo dije, el beneficio, resolver o minimizar algún conflicto o algún choque entre distintas naciones o territorios, buscando solucionar de la mejor manera a través de tratados o de acuerdos para evitar llegar a conflictos mayores. Estos intereses pueden ser encontrados o se van a producir dentro de una sociedad. Es cuando entonces los representantes políticos entran en acción y tratan de ayudar a solucionar y a definir y a inclusive llegar a acuerdos o a manifestar ciertos tratados para poder lograr el bien común, inclusive cuando se trata de diferentes grupos sociales, diferentes territorios o inclusive diferentes naciones. Las decisiones afectan a la economía. Muchas veces las decisiones políticas van a afectar directamente en la economía de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estas decisiones se influyen inclusive en el comercio, en la producción, en las ventas, hasta en qué leyes se ponen o se interponen en estos casos. Un estado puede fortalecer el proceso económico de su país o puede inclusive empobrecerlo. ¿Qué se necesita para que una decisión política ayude o sea benéfica para la economía de su sociedad? Número uno, debe de estar atenta al futuro. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son esas cosas importantes que se deben de tomar en cuenta para poder tomar buenas decisiones y buscar estrategias correctas que puedan impactar de manera positiva en la economía? Ser previsores del futuro. Tratar de solucionar lo mejor posible y mucho, muy rápido, los posibles conflictos que se vayan dando, que se vayan visualizando dentro de un grupo social. Y buscar siempre ese crecimiento económico a través de principios de leyes que ayuden a que la sociedad pueda producir, vender, comercializar, exportar, importar, etc. Y que de esta manera ayude al crecimiento económico del grupo social que se está analizando. Como yo te lo mencionaba, estas estrategias son muy importantes y son tomadas por las personas que de alguna manera se pusieron o se establecieron a través de la ciudadanía. Dentro de la fortaleza política va la mano o la aportación de la ciudadanía. Es muy importante que también los ciudadanos puedan participar a través de sus representantes en estas decisiones o en estas estrategias que se van analizando, se van presentando a lo largo de un periodo político donde estos representantes nos ayudan a poner en la mesa esas decisiones o esas manifestaciones o expresiones que los ciudadanos tienen como necesidad. También es muy importante que se analice que una economía y una política sanas son el resultado de estas fuerzas positivas que se reparten en el poder entre población. Es decir, que el resultado de buenas decisiones va a ser positivo obviamente en lo que es una sociedad y que se va a ver beneficiada justo por estas decisiones y estas estrategias. También una sociedad interesada, involucrada en lo que es su territorio, su país, de alguna manera va a impactar también en las decisiones que se contemplen a nivel política o a nivel representantes. ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas en la política? Y tenemos los dos ámbitos, los dos extremos. Pueden ocasionar desigualdad entre sus grupos sociales o todo lo contrario. Pueden propiciar a través del crecimiento económico una igualdad o tratar de equilibrar esta desigualdad existente tanto en el mundo. Pueden lograr equilibrar un poquito que los grupos sociales sean más parejos. Obviamente dentro de las decisiones políticas existen inclusive como impacto las regiones geográficas. Muchas veces uno de los impactos de una decisión política puede ser inclusive hasta una guerra. Y sabemos cómo han terminado las guerras, hasta manifestando ciertos límites o nuevas fronteras. Por lo tanto, la geografía está directamente involucrada dentro de las decisiones políticas porque también a través de la geografía es como se determinan ciertas decisiones, ciertas inclusive tratados de acuerdo a los suelos, a los recursos naturales, al territorio, a la extensión. Entonces está directamente relacionado con lo que es el territorio y la geografía. Los sectores productivos se van a ver o beneficiados o impactados negativamente dependiendo de las decisiones que se tomen a nivel política. Las autoridades deben pensar siempre en que sus decisiones impacten positivamente en el sector productivo de sus ciudadanos. Los conflictos. Una estrategia puede parar un conflicto en el momento en que se llegan acuerdos o pueden llegar inclusive a tenerse guerras por falta de buenas decisiones o falta de estas estrategias para poder fomentar la paz que tanto hace falta en estos tiempos. La paz y la calidad de vida en la sociedad. Pongámonos a pensar, ¿cómo trabaja tu gobierno? ¿Cuáles son estas decisiones que ha tomado para beneficiarte desde tu educación, tu salud, tu seguridad, la producción, el cuidado del ambiente, la explotación de recursos naturales? Todas estas decisiones se van a plasmar inclusive hasta en una constitución. Entonces, cuando tenemos buenas decisiones como impacto positivo podemos tener una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de determinado territorio. Decisiones en forma de acciones, medidas, programas y presupuestos. ¿Cómo vamos a saber los ciudadanos que se están tomando buenas decisiones o de qué tipo de decisiones se están tomando? Existen sistemas en donde hay transparencia para que tú puedas acceder a esta información. Existen los programas, solamente tienes que meterte a las páginas e informarte. Y también puedes conocer los presupuestos que se determinan a cada rubro o a cada ámbito que existen dentro de una sociedad. Entonces, las buenas decisiones se van a traducir en acciones a través de programas, de proyectos, de transparencia e inclusive de información para todos. Para que también, hablando de la información, para que también estas decisiones se puedan llevar a cabo y sean cada vez mejor, es importante que también esta información llegue a los representantes políticos. Si los representantes políticos no tienen esa transparencia, esa claridad de información real, no van a poder tomar unas decisiones con certeza, unas decisiones atinadas. Es por eso que es muy importante que también las personas que informan a los representantes sean honestas, lleven información basada y fundamentada en datos. Y de igual manera, las acciones deben de ser aterrizadas y bajadas a la ciudadanía a través de información real y honesta. Por eso es bien importante esta nota. La disponibilidad de la información va a determinar el carácter de la decisión que se pueda tomar dentro de un lugar, dentro de un territorio a nivel político. Además, te quiero decir, antes de terminar, que las decisiones políticas no nada más van a influir en la economía, van a influir inclusive en el territorio, en los suelos, en la explotación, en llegar a acuerdos, como te lo mencionaba, como es el ejemplo de lugares del mundo que han tenido, gracias a Dios, largos periodos de paz por llegar a acuerdos a través de sus representantes políticos. Y para esto tenemos la ONU que nos está vigilando muy de cerca, todo el tiempo para poder ayudar a determinar cómo llegar a esta paz, que además es súper importante que se siga manteniendo y la clave aquí es nuestros representantes políticos que van a ayudar a tomar estas decisiones y estas estrategias positivas para la sociedad. Muchas gracias.